La Corporación de Videos Dapps TV Por tus mentiras y hola Vas a llorar, vas a llorar Arrepentida y hola No pagarás, no pagarás Lo que me has hecho en este amor Lo siento niña pagarás Lo que se hace en la vida Pues aquí vivo a separar ¿Por qué deseas quererme? Si ya te ibas a casar ¿Por qué deseas amarme? Si el otro te llevó al altar Ya te corta, no pagarás Cuarta, no pagarás Lo que se hace en la vida Pues aquí vivo a separar Es ahorita la chica Es ahorita la chica Es ahorita la chica Para Chile, Bolivia, Argentina Estados Unidos Llorando, llorando Llorando, llorando A este lindo pueblo de Cotazaya De mayores Madrid hacia la vida Verónica Manzanares La única que llegó a Cachete La única que llegó a Cachete Verónica Manzanares Verónica Manzanares La única que llegó a Cachete Lo siento niña pagarás Lo siento niña pagarás Lo que se hace en la vida Pues aquí vivo a separar ¿Por qué deseas quererme? Si ya te ibas a casar ¿Por qué deseas amarme? Si el otro te llevo al altar, llanto, llanto, pagarás, gota a gota llorarás Lo que se hace en la vida, pues aquí vivo se para Y la familia Flores En este mundo, en este mundo todo se para En este mundo todo se paga, lo que hace tranquilo que se paga En este mundo todo se paga Así, eso El Dichayapa Gracias David Dichayapa Bueno David Dichayapa, mi señora, gracias por la acogida David Estos son los corazones Oh, 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 oh Importante cariño Marani, por Dios Un poquito Perdónme Un poquito Más de 200 canciones en Comando G Cansadito, pero hay más contratos, por Dios Complecemos también Vamos, vamos a continuar Un gran amigo a Leptalí Mamani Saludos, señora Beatriz Esto que dice Nos queremos y que Nos amamos y que Linda canción de Comando G Ya viene Amor de Pobre Ahí está mi hija, ahí está Leptalí, tantos años de amistad Leptalí, por favor Música Tú me quieres Yo te quiero La historia Tú me quieres Tú me quieres Yo te quiero No importa lo pasado Lo que habla mal de ti Nos queremos y que Comando G Comando G Es Comando G Es Comando G Es Comando G Nos queremos y que Nos queremos y que Nos amamos y que Aunque murmure la gente Siempre yo Te amaré Hoy No importa tu pasado Ni lo que digan de ti Solo yo sé que te quiero Como nunca A nadie te amó Chorita ¿Por qué lloras? Si tú me quieres a mí Porque el amor que te tengo Es tan inmenso Como el universo Para mi gente enamorada Para mi gente enamorada Para mi gente que se tiene mucho Que viva el amor Que viva el amor Que viva el amor Sergio Boyo Y Verónica Manzanaez Se quieren y que sea Como antoje Como antoje Como antoje Como antoje Como antoje Aquí está la voz de Verónica Diufando por toda Sudamérica Nos queremos y que Nos amamos y que Aunque murmure la gente Siempre yo Te amaré No importa tu pasado Lo que digan de ti Solo yo sé que te quiero Como nunca Te amaré Te amaré Te amaré Chorita ¿Por qué lloras? Si tú me quieres a mí Porque el amor que te tengo Es tan inmenso Como el universo Para la empresa Corporación A TV En vivo amigo Para todo el mundo Corporación A TV Como antoje Como antoje Como antoje Es 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 como antoje Agradecidos a Transportes D y D Y ahora, acuérdense de mi Cuando esté muy lejos Si necesitas de mi cariño Si necesitas de mi amor Si necesitas de mi cariño Chiquita bonita Acuérdate de mí Acuérdate de mí, carajo Los reyes, reyes De la chicha Trabaja, chato, trabaja Cuando te encuentres muy lejos Acuérdate de mí De lo que hiciste feliz A mi corazón Cuando te encuentres muy lejos Acuérdate de mí De lo que hiciste feliz A mi corazón Porque estoy tan solo Porque estoy sin verte Fuiste tú mi cielo Mi gloria y mi amor Porque estoy tan solo Porque estoy sin verte Fuiste tú mi cielo Mi gloria y mi amor ¿Por qué te mereciste? De Guisamora Pues llores de Guisamora Nunca lo más Es el bajo Es el bajo Es el bajo Maestro de Guisamora Desde Lima a Perú Aquí está La chicha Para todo el país De Chile Cuando te encuentres muy lejos Acuérdate de mí De lo que hiciste feliz A mi corazón Cuando te encuentres muy lejos Acuérdate de mí De lo que hiciste feliz A mi corazón Buena mañana Gracias Chiquita Triste Gracias Chiquita Mi amada superciera Pero nunca va a volver Y vamos a cantar Vamos a ver con Pucata La gente de la cora Del baile en Chile Porque estoy tan solo Porque estoy sin verte Este es tú mi cielo Mi gloria Y tú por cuenta la gente Porque estoy tan solo Porque estoy sin verte Este es tú mi cielo Mi gloria Y mi amor Hola Yo y Babila Hoy everybody Así 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 Hey ¡Ey! 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 ¡Branny! ¡Branny! ¡Muchas gracias! JJ Porro te agradece Buen la cajita de cerveza, Branny Seguimos, seguimos Hijo, por favor Levanta mi cerveza, hijo Cerveza Tristal Cerveza Corona Cerveza Guadal Gracias, Don Darkwing Señora Sonia Yucra Muchas gracias Desde Arica, Chile Han llegado a este lindo Pueblo de Cotazaya Ahí con su compadre Don Elio Señora Cristina También agradecidos a mi padre Sergio Moyo Marina Verónica Manzanares Los chicos de Comando G Llegamos desde Lima, Perú Gracias también a la señora Miriam Mamani Queremos recalcar La única persona que llegó a Cañete A Perú, Lima Sergio Sergio Moyo Y Verónica Manzanares Es una sorpresa para vosotros De que hoy ya Ellos han llegado de sorpresa ¡Badino de Cipollos! Siempre te caemos Estás sufriendo Estás llorando Así sí ¿Por qué? Porque la verdad Bueno, 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 bueno Así Trabajamos, hombre Marina Verónica Manzanares Así Vamos, brother Sígueme Sígueme Vamos, brother Sigue mi paso Sigue mi paso Ahora Tú que siempre viste Todo el tiempo creída Ahora estás sufriendo Ahora estás llorando Lo nombre que tú viste Te dejo conmigo Deja ya de llorar Que no es el camino Despreciéndose a mi cariño Puro y sincero Ese raro Haciendo perdido De mujer Jamás con nada De mujer Jamás con nada ¿Qué tal de día? Aquí están La máquina Redora La máquina Redora Comanduco Madrina Verónica La bondecita La única chuchera mayor En Chile No hay más Por favor Por favor Así Así se baila Así se tapa Así se goza Así Seco Seco Corporación 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 A nivel mundial Tú que siempre fuiste Todo el tiempo creída Ahora estás sufriendo Y ahora estás llorando El hombre que me diste Te dejo conmigo Deja ya de llorar Que yo soy el camino Siempre siéntese mi cariño Puro y sincero Sus errores Se lo ha metido De mujer De mujer A la ventana De mujer A la ventana Aquí está Aquí está en ese año El cantante De la voz De la voz De la voz De la gente Andina Franny 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 Y su comando 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 Mujer Ya viene otra Grupación también Linda canción El grupo Comando Comando Era muy pobrecito Cuando te conocí En mi tallercito Te hice mujer Día a día Trabajando En mi tallercito Dice mujer En mi tallercito Dice feliz Un poema Su canción Un poema Su canción Manzanita verde ¿Cuándo madurarás? ¿Qué se viene? Manzanita Se viene Se viene ¡Pumba! Sergio Muño Camila Flores Verónica Manzanares Lo único que llegaron a mi casa Camila Flores Lo único que llegaron a la casa Con la con la porra Cañete de Lima ¡Puñón! Gracias Padrillo Gracias Padrillo ¡Puñón! ¡Puñón! ¡Eso sí! ¡Puñón! 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 Cuando madurarás para saborearte Manzanita verde de mi paillacito Cuando madurarás para saborearte Y vamos con las palmas de arriba ¡Ey! 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 Las palmas de arriba ¡Ey! 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 Las palmas de arriba ¡Ey! ¡Ey! El día que tú madures serás hermosita Como los lindos labios de mi chiquitita El día que tú madures serás hermosita Como los lindos labios de mi hermosita